¡Shh! El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió y hoy me pregunté después de tanta destrucción ¿Dónde ya nos jugarán? Los pobres niños, ¡ay, ay, ay! ¿En dónde jugarán? Está muriendo el mundo, ya no hay lugar La tierra está a punto de partirse en dos El cielo ya se ha roto, ya se ha roto el llanto gris La mar vomita y ríos de aceite sin cesar Y hoy me pregunté después de tanta destrucción ¿Dónde ya nos jugarán? Los pobres niños, ¡ay, ay, ay! ¿En dónde jugarán? Está muriendo el mundo, ya no hay lugar ¿Dónde diablos jugaremos? Los pobres niños, ¡ay, ay, ay! ¿En dónde jugaremos? Está partiendo el mundo, ya no hay lugar ¿Dónde diablos jugaremos? Los pobres niños, ¡ay, ay, ay! ¿En dónde jugaremos? Está partiendo el mundo, ya no hay lugar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!